Si tu marico no te quiere, quiere, baby, mejor afeítate las nalgas, porque, porque esta noche te lo meten, meten, ¡ajaja! Buenos días Venezuela, buenos días Venezuela, chore, ¿cómo están? Yo por acá, la lluvrasca de Artui, como lo prometido es deuda, les dije que les iba a traer un video, ¿verdad? Y les traigo su video acá de Venezuela Chore, vamos a comenzar con un gran saludo a toda esa hermosa familia, acá me hice un nombrecito, pero no salió, pero bueno Este video va a ser más que todo para quemar a toda esa gente de Venezuela Chore, no a todos, porque el video no alcanza para mucho, pero para quemar a muchos Y mucho, a lo único que no voy a quemar, porque lo amo, estoy enamorado de él, y es mi app, lo amo, es Artuki John Aikelson, papi, I love you, tu vano, Veribulda, te amo, Buda, Tuke John Aikelson De hecho, él es mi app, ¿saben? Es horrible ver esas cuestiones de app, sing, pack, que estés, o sea, pásame tu pack, pásame tu pack, pásame tu pack, pásame tu pack, que horrible O, Arecina, las primeras personas que comenten, Arecina, las primeras que tal, una de las personas que se la pasa haciendo eso es el Takataki Cristina Hart, no sé si se le da bien, mi amor, ubícate, Cristina Hart Y ya te hice tu sing, gracias, espero que me hagas el mío, la Dubrasca de Artún El otro sing que hice es de, tan 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 tan, el Tuke John Aikelson, mi papi, miren, Tuke John Aikelson, te amo Tuke John Aikelson, te amo, ahí está el sing que le acabo de hacer a esas dos personas Hermosa, porque no hay nada más hermoso, mis amores, hermoso que llegar a Facebook Entrar en Venezuela a Chore, encontrarse un buenos días bonito, ¿verdad? Buenos días Venezuela, buenos días gente Lo que no está bonito es esto Irismar, déjame decirte, mami, que eres bien tierrúa, mami, arrabalera como tú sola O sea, buenos días mamahuevos y mamahuevas, tú como que eres chavista, tierrúa, arrabalera y de todo Los que tienen acuerdo conmigo comenten abajo Otra cosa, Mariscos, que me tiene mamada, me tiene la cuca reseca Los perros de la cuca ya los tengo listos El mardito filtro del perro ¿Hasta cuándo? ¿Por qué el mardito filtro del perro? Tú entras y todo el mundo tiene el mardito perro Si no tienes el mardito perro, no eres nadie, o sea, no eres una vaina de bien Es horrible, o sea, es bonito de repente Cristina Hart, a ella se le ve un poquito bonito, no mucho Se te ve el filtro del perrito Pero horrible, se le ve a los hombres Espantoso, estos marisquitos que tenemos en Venezuela Chore con estas cosas del filtro del perrito Veanlo Maricos, valórense Verdaderamente, busquense un psicólogo Porque las cosas no pueden ser así Estas fotos del perrito, el filtro del perro O sea, ¿a dónde vamos a parar, Venezuela? ¿A dónde vamos a parar? Es lo que yo digo Lo que yo no entiendo, lo que yo no puedo hacer Otra cosa también que me estresa Que estamos en vacaciones, Maricu Y parece que estuviéramos en la universidad Esto me ostina Califícame y te califico Califícame el 1 al 10 Califícame el 1 al 20 Bueno, califícame este video del 1 al 100 Entonces, califícame, califícame, califícame ¡Mardira, eso es una mardita prueba! La mardita universidad, algo ¿Qué es eso? ¿Por qué califícame y te califico? Califícame y te califico con un 10 Del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 50 Maricu, ¿hasta cuándo la calificación? Si tú no te valoras, Maricu Si tú no te valoras, maricu También, nadie te va a valorar Nadie te va a valorar O sea Valorame del 1 al 10 O del 1 al 5 Maricu, si tú no te valoras No, eso es mentira Que el grupo de Venezuela Chorpa Va a valorarte nada Nada Porque eres una cagada Eres un pupu Un asco Y las ridículas comentan Ay, 5 O sea, 2.0 1.5 Otra cosa Publican en ridiculeces como Tuve que dormir en el aeropuerto Porque mi hermana Y no sé qué cosa ¿A quién le importa? ¿A quién le importa Que tu hermana se haya ido Para Italia, para Brasil O haya agarrado un vuelo De aquí, de Caracas a Maracay? ¿A nadie le importa? Eso Realmente ¿A nadie le importa? Estúpido Si el asqueroso zancudo Te picó la cara Te dices Un tablazo Y me va a dejar zancudo A nadie le importa eso Mi amor O sea La gente lo que quiere ver Son ¡Pak! Que ridículas Tan grandes Ay, que Ay, el pak El pak El pak Una cosa horrible Que es entrar a Venezuela Chor Y encontrar esto Roberto Marico Mátate Roberto Mátate Porque Yo no sé Tú no me explico Cómo vas a tomar Una foto De la poceta Con un mojón Chico Que estabas ahí Nadando O sea Marico Tú vas a tomar La foto Tú cagando Agarra más like Que el mardito mojón O sea Eres el peor Tú eres uno De los peores De Venezuela Chor Y Eh El más burlado Mis amores El más burlado De Venezuela Chor Ha sido Este pequeño orejón Mis condolencias A este chico Mis condolencias A sus familiares Mis condolencias A toda esa gente Que le ha hecho bullying Al niño De las orejas grandes Paz A sus orejas Otra cosa Lo peor De todo Que he visto En Venezuela Chor Ha sido Algo Hororoso Bueno no Antes de lo peor De la peor imagen Que he visto Tengo que hablarle De las confesiones De Cristina Marica O sea Que pasa Con tu cabeza Miren esto Miren estas publicaciones Estas confesiones De esta niña No lo puedo creer O sea Yo me quedo así Esa no es Esa no es Esa no es venezolana Ella no existe No Esa es un robot Que hace imágenes De ella Y comenta Cosas sobre ella Es horrible Cristina Mami Por favor Para ser popular No hace falta Decir Yo soy lesbiana No hace falta Decir Yo lo mamo Yo lo chupo Yo lo muerdo No mami Solo comenta Chévere Todo el tiempo Tú siempre comentas Me encanta Que comentes mucho Y si eres una de las Que más comenta Tú y el papi Yo naikerson Que los amo Los demás Bueno No los he visto Muy artivos En el En el Venezuela Chor Pero Espero hacerles Otro nuevo video Y aquí les voy a dejar Chortame la fanfarria La foto Del año Esto fue lo peor Que yo he visto En el Venezuela Chor De lo peor Hasta los momentos Por cierto Espero que comenten aquí Si no les gustó La quemada Abajo me queman Ustedes a mi La Yubra Me queman Me comentan Y le dan like Al video Se les quiere mucho Venezuela Chor Los espero En otra edición De un videito más Mejor dicho De La Yubrasca de Artui En Venezuela Chor Chao Y recuerden Una nueva letra Si por maricón No te quieren Quieren Baby Mejor afeítate Las nalgas Porque esta noche Te lo meten Meten Yo que yo naikerson Te amo Venezuela Chor Que el sol salga Que el sol salga No te lo meten Los No te lo meten